¿Cómo ven la infraestructura del resto de los aeropuertos a nivel del interior del país? Gracias. Es una de las prioridades que yo creo que el gobierno no tiene que olvidarse o tiene que tener en mente el desarrollo del país a nivel turístico va a requerir que mejoramos la infraestructura en las ciudades secundarias del país. Y no solo aeroportuarias, hotelera, infraestructura terrestre, va a ser muy importante para que el país se pueda convertir en un destino turístico no solo en Tical o Antigua o en la ciudad de Guatemala, pero en otras ciudades del país que también tengan sus intereses. Hoy en día tenemos muchas limitaciones en esa área. Por eso yo creo que trabajando con el ministro de Turismo es crítico trabajar de una manera muy alineada para asegurar que esa conectividad que va a llegar en funciones a la infraestructura y las normativas que se pongan en práctica por el gobierno se lleven a cabo de una manera muy alineada. Pero no nos podemos olvidar que los aeropuertos secundarios tienen que ir mejorando. Hay una red importante hoy en día y ya sabemos de las limitaciones. Por eso es tan importante que el sistema aeroportuario se separe totalmente, que haya el marco regulatorio y que el Estado también vaya de una manera creando los recursos necesarios para mejorar la infraestructura en los aeropuertos secundarios para ese crecimiento. Lo que tenemos que ver también es que hoy el destino primario es la ciudad de Guatemala. No quiere decir que el día de mañana Tikal o otras ciudades en Guatemala no reciban vuelos internacionales. Si vemos el ejemplo de Costa Rica, durante mucho tiempo el punto de entrada era San José. Hoy en día vemos que hay casi más o más tráfico en el aeropuerto de Liberia que no en San José en algunas temporadas del año. Así que ese tiene que ser el objetivo, el reto, la visión que tiene el país. Cómo vamos poco a poco potenciando la ciudad de Guatemala como el hub, el punto de entrada, pero en las ciudades secundarias cómo vemos la oportunidad que un día operé avianca o copa desde Bogotá o desde Panamá o desde Miami con otras líneas aéreas. Y eso es parte de la visión que se requiere, pero para eso se tiene que crear un plan de mejoramiento, un plan con una visión de medio a largo alcance.